El gremio de la gente de Azteca, Mario Antonio Sánchez, buenos días, nuevo secretario, con primeras felicitaciones, ¿qué es lo que usted, su objetivo, su pareja mayor en la decisión de hoy? Sí, primero que nada, buenos días, nosotros estamos transitando en este momento, día de transición, digamos, en toda la iglesia para irnos a la situación real de la institución y comenzar nuestras reuniones de trabajo con nuestra real mesa directiva y con toda la mesa provincial para que la propuesta de los proyectos de trabajo que hemos realizado durante la campaña lo vamos formalizando para ir realizando a aquellos más urgentes que necesitan a la comunidad o sea. Sí, vinimos, o sea, si quiere decir otra vez lo hemos asumido, pero hemos venido a tener una primera conversación un día, una presentación, nosotros vamos a ver en esta, y para ir realizándonos en la situación como está entre el ministerio y los premios dentro del parto de estas paritarias que se van dando en el ámbito normativo para ir conociendo nosotros más en profundidad el tema y para incorporarnos, nosotros queremos ir a la mesa de trabajo en busca de clarificar, ratificar o rectificar algunos puntos que ya se van organizando, tratando dentro de, en especial dentro del registro de licencia que se está analizando en este momento. ¿Puedo reunir con Nancy Quiñones? Sí, estuvimos ayer en el gremio, en la primera reunión, conversando con los aspectos gremiales y más tarde vamos a ir a hacer una reunión un poco más promulgada para ir analizando determinados temas administrativos, legales de la institución, ya en vista a la próxima asunción que vamos a tener. ¿Cuál es la reunión de la institución? Sin lugar a dudas, en cambio estamos con mucho deseo realizado de hacer un trabajo muy coherente, equilibrado y brindando una participación a muchos colegas, no solamente que estuvieran descapitando, sino a un recurso humano muy importante que tiene la docencia de Catamarquilla, tanto en el índero como en el capital, para que se sumen al trabajo y poder efectuar entre todo las mejores mediciones para mejorar la calidad de vida y para mejorar toda nuestra profesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.